Hola. Puede haber momentos en que sea necesario combinar o fusionar archivos ubicados en diferentes directorios en una sola carpeta. Esto puede llevar mucho tiempo, especialmente si tiene muchas subcarpetas o carpetas para fusionar. Aquí le ofrezco una solución. Venga a esta página. No se preocupe porque vea 19 dólares, es gratis, solo nos sale al abrir una ventanita que podemos cerrar y nada más, eso sí, es solo para uso personal. Encima no hace falta instalar, tiene versión portable. Clic en Download. Portable si no quieres instalar. Start Download. Buscamos el archivo comprimido que se ha descargado, clic derecho y extraemos. Doble clic en Merge Folders. Cerramos esta ventana y a funcionar. Cargamos las carpetas a fusionar, lo mejor es arrastrar, al menos, para mi gusto. También puedes agregar con el botón destinado a ello. Con el botón derecho tenemos un menú con el que podemos eliminar lo que hemos cargado, que se abra la carpeta y otras opciones. Tenemos la función de cargar una lista que hayamos hecho en otro momento anterior. Y también guardar una lista de carpetas ya hechas para fusionar en otro momento posterior. Podemos copiar, duplicando los archivos en carpeta de origen y en la de destino, o mover. En Examinar escogemos lugar donde irá todo fusionado ya. En la carpeta azul podemos acceder rápidamente a la carpeta seleccionada. Vamos a fusionar ya con el método de preservar las subcarpetas. ¿Ven que me conservó las subcarpetas? Pero podemos hacer que no conserve las subcarpetas, y nos lo meta todo en la carpeta raíz. Observen. Seleccionamos Merge y probamos de nuevo. Ahora está todo mezclado ahí, puede ser útil para algunos casos. Puede ahorrarte mucho tiempo organizando archivos, bueno en configuración tiene algunas opciones más de poca importancia. Ya lo dejo para el que le interese. No quiero aburrir con vídeos largos. Coménteme si le resulta útil este programa y apoye con un me gusta. Gracias por la visita.